Sí, sí soy yo, Luis Gerardo, pues sí, o sea, bueno, o sea, no, la foto que te acabo de enviar no es, o sea, no me la tomé ahorita, pero, sí soy yo, bueno, ok, sí, ahorita te mando una foto. No, no me tienes que pagar ningún taxi, bobo, no, ahorita, a ver, ahorita te mando la foto y ya vemos, bye. Ay, nada, aquí estoy loca. Ay, nada, aquí estoy loca. Ay, nada, aquí estoy loca. ¡Ah! Gracias por ver el video.